¿Qué pasa colguitas? Soy Sinon666 y hoy os traigo un nuevo vídeo de World of Tanks. Hoy vuelvo a estar con el VK3002D. Este es un tanque que me da... bueno, a veces me da alegrías, otras veces me da disgustos. Es un tanque un poco random a la hora de utilizarlo, al menos yo siempre saco resultados muy aleatorios, tan pronto puedo hacer una partida nefasta como una partida mejor. Pero en fin, no pasa nada, en esta partida salió bastante bien, así que os la muestro. Lo único de hecho que no me gusta de este tanque es que tiene cañones muy muy malos. Este cañón de hecho es de 150 de penetración y 135 de daño. Mientras que tiene otro cañón de 220 de daño pero tan solo... 120 o algo así, o 130 de penetración. Es horrible. Pero bueno... como veis... estoy tirando por la parte de arriba del mapa de Valle Sagrado. Ya ves que estamos en una batalla de encuentro. Pero a pesar de que la base esté abajo de todo, la verdad es que en esta zona suele haber muchas batallas. Así que echamos un vistazo rápido para ver si hay alguien por ahí. El M6 se encarga ahora de detectar si viene algún enemigo por esta zona. Es raro que no estén ya a estas alturas. Pero bueno, tampoco vamos a estar llamándolos. Vemos que hay un KV-85 y un T-150 que sí que han sido detectados en esta zona. Así que voy junto con el M6 y el Tiger a intentar hacer algo de daño. Así que usando a los tanques pesados como cobertura, apuntamos un poquito y conseguimos dar un multisparo al T-150. Nos rebotan además. Genial. De momento vamos bien. Aunque en la batalla, si os fijáis, vamos 0-3. La verdad es que no va de momento nada bien. Pero bueno, no va a cambiar la cosa. Ya sabéis, es una batalla... Pocas son las veces que os muestro la batalla en la que no ganamos. Y al final, bueno, aquí decido yo ponerme delante. Soy un tanque medio, por lo tanto debería detectar un poco, apoyar un poco a los tanques pesados. Como el VK-3001D que se ha quedado ahí detrás medio campeando. Tenemos un T-150. Hay un disparo muy precipitado, pero tampoco quería que me disparase. Por el de 150 puede arrear bien. Tiger se decide a cambiar el aspecto de las montañas. Mientras que yo dejo al de 150. Tiger se dañó para el polvo y le rebotó en la última. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Me ha cargado, sí, pero... Igual que aquí, de cualquier manera, no conseguí hacerle el daño que tendría que haber hecho. Bueno, aquí lo dejo a 11. Este KV-35, pero al final al menos consigo acabar con él. La artillería casi me volatiliza. Menos mal que eche hacia atrás. Porque si no, ya podría haber dicho adiós a esta batalla. Bueno, la batalla se ha igualado. 4-4. Apuntamos un poquito el chito. Disparamos, pero intento saber dónde. Para variar. Esto es lo que no me gusta tampoco mucho de este tanque. La precisión tampoco es lo mejor de este mundo. Y fijaos como esa bala le ha rozado al chito. Y luego para una que disparo así sin más. Y apuntando un sitio malo, va y le da. En fin. Resultados aleatorios con este tanque vamos a tener muchísimos. Bueno, yo sigo encabezonado con pegarle al chito. Pero como estoy en movimiento, no hay manera de conseguir apuntar. 7-4. Hemos girado la batalla a nuestro favor. Así que bueno, hay que continuar machacando. Llevamos 411 de daño. No es demasiado. Así que hay que ponerle remedio. Un Hellcat que parece que nos ha dado cuenta de que estamos por aquí. Pues bueno, hora de machacarle. Hacemos un disparo que no me hace daño. Pero me alerta para ponerle un poco a cubierto. Hacemos el Hellcat. Vamos a hacer un par de agujerillos. Que parece que nos está pidiendo gritos. Y ahora vais a ver cómo. Otra vez. Lo dejo a 37. Y no quita. Es que no hay manera. Pero en fin. Al menos llevo una muerte. Que es lo que hay. El Chito. El Chito tengo yo ya cruzado. Y voy a ir a por él. Ya que no me está mirando. Pues toma leche. Pero me lo ha quitado. Me voy a Asha porque... Pero bueno, da igual. Porque lleva dos muertes. Llevo solo una. A ver si puedo llevar un par más. Y a ver si al final conseguiremos hermanos de armas. Su 152 volatiliza al M6. Acaba de disparar. Genial. Tenemos unos cuantos segundos. Antes de que... Nos pille a nosotros. Nos deja de un par. Al final. Un toquecito. Y muerto. No está mal. No está mal. No está mal. 949 de daño. Dos muertes. Un Is. Que nos está aquí. Dando el culo. Pues ahora. Nosotros. A rearle. Para variar. No puedo darle el último golpe. Pero todavía quedan dos tanques. Todavía estamos. Todavía tenemos oportunidad de por lo menos matar a 3. Un buen disparo al KV3. Que bueno. Se va a la de abajo. Y esto. Nos da al Tiger Yami. Pues eh. La opción de podernos. Anticipar un poco a los movimientos del KV3. Y poder hacer quizá algo. Eso si las balas quieren hacer daño. Y aceptar objetivo. No parece que sea. El caso. Por suerte. Que consigo disparar antes de que lo hagan mis compañeros. Y consigo ya mi tercera muerte. Queda tan solo el E25. Que como veis. Medio equipo se lo está rifando. Pero al final. Vemos como es Neko Yashara. Que acaba con el E25. Y después de haber destruido los dos últimos tanques que quedaban. Conseguimos. La medalla de hermanos de armas. Bueno. No es una mala batalla. Vamos a ver los resultados. Tres destruidos. Seis dañados. Esto es importante. Está bastante bien. Ninguno detectado. Obtenemos hermanos de armas. Fuego efectivo y matón. 19.875 créditos. 1.754 de experiencia. Aunque estábamos por el x2 de la primera victoria del día. Pero hemos hecho un total de 1.287 de daño. Con más de 800 de daño asistido. Así que no está nada mal. Nos ha sido una bastante buena partida con este tanque. Me dio bastante versátil. Aunque no está hecho para hacer demasiado daño. Pero en tier 7. Vemos que puede hacer bastante. Si se le deja maniobrar un poquillo. Por el resto. Bueno. Esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!